For Rent es el resultado de una serie de historias fragmentadas. Nosotros fuimos seleccionando biografías personales, cuentos de Kafka, referencias de Beckett, comentarios incluso de Ionesto, y muy especialmente sobre la obra en alta mar de Slaminian Mosel. Ese es el origen. For Rent es una obra del absurdo y de qué te puedes encontrar a la hora de emigrar y cuánto cuidado deberías de tener, ¿no? En dónde puedes llegar a parar. Hay realidades que realmente son absurdes y un poco locas, ¿no? Y ahí puedes llegar tú como inmigrante. En general habla acerca de la inmigración, todo el estrés generado por el duelo de abandonar la patria y eso nos genera mucho hambre. Es una obra de humor negro, pero muy negro. Es una chica que llega a buscar una renta y esta familia, que los tres son los tres malvados, los peores seres humanos que te puedes encontrar en la vida, les juegan una coartada y ella, pues, por supuesto, ella no espera que eso suceda. La obra no es una obra realista, es una obra basada en las imágenes, basada en la emoción y la creatividad de cada personaje. Independientemente del texto interesante que tiene, es una obra muy física. Grande, grande, grande. Es un reto para el director, es un reto para los actores. Listo. La presencia física del cuerpo del actor es, ante todo, el eje central del espectáculo. La coordinación, la sincronicidad en el pensamiento, la sincronicidad que se puede lograr cuando uno trabaja con un equipo que conoce, pero sobre todo con un equipo que confía. El personaje la inquilina. Es un personaje que llega a una casa buscando renta y se encuentra con muchas cosas diferentes a lo que ella se imaginó que se podía encontrar. Interpreta al personaje del hijo. El hijo se relaciona con su madre y con su mujer. Mi personaje es el personaje de la mujer. Yo soy la madre, la malvada, la madre del hijo. Yo tengo la experiencia de esta casa, yo sé las cosas que hay que hacer. Este tipo de teatro, de adicciones físicas, de imágenes, lo que se va a ir diciendo va por un lugar y lo que se va contando a través del cuerpo es otra historia diferente. Entonces ha sido muy interesante descubrir un poco de la poética de Herón. Esta familia trabaja desde el estatismo, desde la inmovilidad de ideas, pensamientos, palabras, con un solo, claro y directo objetivo. Devorar. Forrén es un llamado a analizar a qué vinimos y qué queremos lograr con haber llegado. Cuán bueno podemos ser o cuán malo podemos ser. Una puesta en escena, digamos, diferente, bastante atrevida. Yo quiero invitarlos a que participen de algo maravilloso que está sucediendo en la ciudad. Miami Open Art Fest. En Artefactos. Octubre, 13, 14, 15. Viernes, sábado a las 8 y media y los domingos a las 5. Mi nombre es Belkis Proenza. Soy Catalina Arenas. Mi nombre es Daniel Panebianco. Mi nombre es Ayrin Valdés. Vivian Morales. Después de estrenar en Artefactos, nos vamos para Manizales, Colombia y luego en noviembre nos vamos para un festival en Veracruz, México. Octubre, 13, 14, 15. En Artefactos.